¿Qué tal? ¿Podría contarnos un poco su nombre, el de pesar y contarnos el caso de su hijo? Mi nombre es Aurora Nelsa Reina. A mi hijo lo matan en San Miguel, Nicolás Leandro Oliveira, de 18 años. Lo matan en San Miguel, Eduardo Alfredo Moreno, mayor de edad. Sí puedo decir que es el asesino hoy, porque después de nueve personas que lo han reconocido, yo ya lo puedo tratar así por ser la madre. ¿En qué circunstancias ha asesinado a su hijo? Mi hijo había tenido una discusión el día 7 de agosto con este muchacho. No sé el motivo, el cual mi hijo golpea al muchacho, a Eduardo, llamado Pañuelo. Lo golpea con una patada en el maxilar. Y quedó ahí la pelea donde este chico lo amenaza a mi hijo de que va a haber balas o tiros, no sé cómo, lo va a matar, y se va para mi casa. Y se tuvo que quedar los siete días, del 7 de agosto al 15 de agosto, por el problema pulmonar que yo tengo a mi cuidado. El 15 de agosto va a buscar mi medicación a San Miguel, cuando Pañuelo lo intercede en el camino, viniendo armado, tirando tiros. Mi hijo está parado en Alem, y Mitre, frente a una perfumería, cruza, y Eduardo le tira un tiro a un señor que sale de la perfumería en el estómago y era un chico que está jugo, le da un balazo en la campera que no le alcanza a pegar en el cuerpo. Mi hijo cruza y le tira un tiro por la espalda, exactamente en el vaso sanguíneo. Dispara hasta la pizzería, mi hijo, llega, se sienta, pide un vaso de agua, y ahí muere. El señor que lo mató vuelve por la avenida Mitre, pleno centro de San Miguel, hacia la calle cruzando las vías de San Miguel, con mucha cantidad de gente, porque era alrededor de las siete y media, un horario pico donde vienen de trabajar, donde baja gente de tren, donde las paradas colectivas están llenas, donde también tengo cámaras de municipio, pero él dispara con arma en alto y nadie ve, nadie sabe nada. ¿Quién estuvo a cargo de la investigación del hecho? La investigación la lleva el juzgado de Malvinas, Argentina, al frente del doctor Diego Vida, fiscal, y la comisar, la brigada de San Miguel. ¿Qué logra investigar la brigada de San Miguel? La brigada de San Miguel se pone en comunicación conmigo, o yo me pongo en comunicación con la brigada, con un tal comisario González, el cual me decía que tenía gente trabajando, con la cual en mi estado, al ver perdido a mi hijo y no razonando bien, me senté en la estación vieja de San Miguel y logré a ver de que nadie movía, no había ningún uniformado, ninguna persona que se haga ver, que la vez que se movía la brigada era porque yo iba y le decía al comisario fulanita sabe algo, munganito sabe algo, entonces se arrimaba un civil a preguntar. ¿Usted investigó entonces? Yo tuve que buscar los muchachos, los chicos que paran en San Miguel, la vacancia, como se dice, darle dinero a cada uno para que averigüen el paradero del asesino. Primero fue detenida la novia, que también aviso que está la novia en la feria trabajando, en la feria de San Miguel. ¿En qué feria? En la feria de San Miguel, en la estación, en la feria comercial. Aviso a una señora, tal Miriam, policía, que ahí trabaja, de que está la chica ahí adentro y se avisa en la comisaría, la cual la detiene, la comisaría de San Miguel. La chica entra en la indigatoria, en eso yo recuerdo un número de celular en el cual recibía un mensaje en el mismo velatorio de mi hijo, en el que me preguntaba en qué estado me encontraba, si me encontraba bien, si me gustaba. No entendía los mensajes por mi estado. mi hija más chica guardó el número del teléfono en el cual recibíamos un mensaje porque no sabíamos quién era. Cuando la chica, la novia de Eduardo queda detenida, se le podría llegar a acusar como encubridora del hecho, ya que ella sabía también de que el novio estaba armado esperando a mi hijo hacía siete días, ocho. Y gracias a ese número de teléfono que yo lo paso, se nota que la chica lo tenía en el teléfono, se la amenaza, supuestamente de boca del señor González, lo que yo recibo, el comisario, y así la chica dice dónde está. El muchacho siempre estuvo en la escuela 20, en su domicilio, en ningún momento se murió. No sé qué error cometieron cuando lo fueron a detener y no hubo una orden de allanamiento para encontrar el arma. Fue detenido y hoy en día estuvo de visita mucho tiempo en la comisaría de San Miguel, muy bien atendido porque no comía la comida que se le daba, se le llevaba comida de afuera, una gaseota en especial. No tenía problemas ahí adentro, estaba como no sé, como un chico vivo, como que no hubiese hecho nada. ¿Tenía antecedentes de tal pañuelo? Sí, tenía unos antecedentes, de los cuales no estoy segura pero sé que iba a firmar mensualmente, no sé si en San Martín o en San Miguel, donde firman los presos. ¿Cuál es el estado actual de la causa? Hoy en día no sé si tengo causa, porque no tengo fiscal, no tengo abogado, acá el asesino tiene abogado privado, una causa que se tiene que catalogar como con alevosía, porque este muchacho estuvo esperando a mi hijo durante ocho días armado, el cual el señor Corascini, secretario del fiscal Vida, me dice que no es así, que no es alevosía, lo cual la última vez que lo veo hace quince días me dice que lo que más se le puede llegar a dar serían de quince años para abajo. Ahora, este, es la única causa que tiene, digo, porque usted menciona el intento de asesinato de una persona en la persecución, incluso un chico que casi fue, que es casi herido de bala, digamos, de los tantos balazos que habrá tirado. Sí. Él hirió al señor que salía, bueno, el cual le estuvo internado gravemente. No sé el nombre, estuvo internado en el hospital de San Miguel, una cosa fácil de averiguar, porque fue el 15 de agosto, estuvo en terapia intensiva, sé que se le trajeron las tripas de los campos. O sea, también es un intento de suicidio. Asesinato. Asesinato. Él asesinó a mi hijo, intento de asesinato a este hombre, más al otro también lo trató de asesinar porque también le dijo que lo iba a matar. Mientras nosotros estábamos haciendo el recorrido que yo llevaba testigos a declarar a la brigada, el señor Pañuelo se paseaba por la calle Alén de Tribulato, se hacía ver de Tribulato a Avenida Mitre, haciéndole señal a la gente que se calla en la boca y le mostraba el árbol. Y dijo que venía a matar el hermano. O sea, a mi otro hijo. ¿Y en qué basa este asistente para decirle a usted que no es un asesinato premeditado y un intento de asesinato no es el caso de las otras personas? No, la verdad es que no sé qué se basa. Yo lo que veo de que mientras estuvo el fiscal Guida al frente se decía una cosa, ahora se dice otra. No sé qué título tiene porque cuando me atendió Guida este señor Orozcini o Corascini era el secretario del doctor Guida. Hoy no sé si tiene un título pero no quiero que se gane en título a costillas de loco. Muerte de mí. Ahora voy a esperar que pase la feria porque me interesa y voy a seguir averiguando esto es con alegocía es con alegocía porque él premeditó y vio a la gente y amenazó para que no hubiera testigo yo me callé la boca porque esperé que me digan si atestiguaron y si es positivo lo que la gente vio o sea no sé cómo se llama eso. No, no, sé que fue es positiva la digamos que los testigos vieron afirmativamente a la persona. Exactamente el reconocimiento. No reconocieron. No reconocieron. Reconocieron eso y hay testigos encubiertos que lo han visto con el arma durante los siete días esperándolo a Nicolás. Usted actualmente recibe amenazas de él nos contaba fuera de cámara. Sí, recibí amenazas telefónicas número privado en el cual las tres veces me dijo que es boleta y no me da tiempo a contestar pero si ves a algún familiar o algún pariente cerca y que me puede escuchar yo la verdad que ya soy boleta desde el 15 de agosto que se murió mi hijo. Entonces ya no tengo más miedo de nada. no va a ser un caso más eso lo aseguro y espero no tener que hacer justicia por mis propios manos. Seguramente que no. Actualmente usted está trabajando y qué actividad está realizando digamos a partir de digamos de semejante hecho ¿sí? ¿cómo es el día a día después de esto? No falleció mi hijo y se termina el mundo no sé si para suerte o para desgracia me quebré el pie del pie izquierdo el cual me tuve dos meses yeso dos meses bota y hoy estoy acá porque ayer me dieron el agua o sea recién empiezo a caminar mal pero empiezo a caminar o sea que estuve estos meses encerrada no hice nada hasta ahora porque estuve encerrada en mi casa con un profundo dolor en el alma porque si hubiera podido salir a la calle no estaría tan mal. Digamos usted más allá de este dolor es evidente que eso no le impidió seguir indagando seguir trabajando y seguir investigando usted no se quedó No para nada y lo que seguiré trabajando y lo que seguiré investigando porque de un 25 años que le tiren a una persona dicho por un fiscal a venir un no sé quién porque no sé quién es Corachini qué título tiene que me diga de 15 años para abajo que me diga que no es alevosía y lo único que me faltaba que me diga no mató a su hijo porque llegó un momento dado que me dijo ¿sabe cómo murió su hijo? a mí me hace la pregunta si yo sé cómo murió y tuvo para mí le recaré de decir me murió desangrado y no se puede pedir más me dijo porque yo tengo la bala pero no tengo el arma o sea que yo en mi investigación tuve que haber encontrado el arma el arma que le correspondía encontrar a la brigada a ellos y que por una impericia no lo encontraron y sí sí no porque yo creo que encontraron lo que quisieron también lo que siguen chicos para pagar un abogado privado tiene que tener alguien atrás que lo avale a eso voy a ir ahora averiguar quién es el que está pagando un abogado a un asesino muchas gracias no gracias a ustedes gracias gracias